Hola, ¿cómo están? Ya está disponible en todas las parroquias y capillas de Montevideo la nueva edición del quincenario entre todos. Si antes de ir a comprarlo querés conocer los titulares más destacados, no te pierdas Compacto Entre Todos. Juntos cumplimos metas. Este viernes y sábado se realiza la vigésima edición del evento Teletón que busca recaudar fondos para sostener los dos centros de rehabilitación infantil que hay en el país. Conversamos con María José Alonso, gerenta de comunicación y marketing de la Fundación. La entrevista central de este número es con María López, psicóloga y máster en atención temprana. En diálogo con Entre Todos, López habla sobre el fenómeno del bullying y las formas de evitarlo. La comunidad que te invitamos a conocer en esta oportunidad es la parroquia Santa Bernardita, que está ubicada en el barrio de Malvin. Más precisamente en Avenida Italia y Caldas. Esta parroquia promueve una serie de actividades para acercar más personas a la comunidad. Conversamos con su actual párroco, el padre Omar Franza. Noviembre será un mes con muchas actividades y grandes acontecimientos. Por un lado, el sábado 12 de noviembre se realizará la jornada de Pastoral Social de Montevideo en Seprodi. Al día siguiente se realizará la tradicional peregrinación al Santuario de Florida para celebrar a la Virgen de los 33. Además, los chicos de Iglesia Joven Montevideo volverán a hacer su 100K a Florida. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que en el Día de los Difuntos se volvió a realizar la Misión de la Esperanza, organizada por Iglesia Joven Montevideo. Además, en el Cementerio del Norte, el Cardenal Sturla presidió la Santa Misa. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos saldrá el sábado 19 de noviembre con una cobertura completa de los festejos por la Virgen de los 33. Si querés suscribirte al Quincenario, comunicate al 098 833 154 de lunes a viernes entre las 10 y 30 y 16 horas. Nos vemos en 15 días.